Bienvenidos, soy el ingeniero Julio Alarcón, especialista de artes de pesca aquí en el Colegio de Ingenieros del Perú. Vengo a presentar un tema interesante a nivel del sector pesquero, que es la innovación tecnológica pesquera para el mejoramiento de artes de pesca. Como siguiente puntos, sabemos que hay una gran problemática de lo que es básicamente la problemática de lo que sucede a nivel de artes de pesca. Encontramos problemáticas en cuanto a la contaminación marina, a la depredación de los recursos, a lo que es la pesca ilegal, la intromisión de embarcaciones pesqueras dentro de las 5 millas y lo que es la pesca incidental de los recursos que tienen protección como son el caso de los delfines, aves, tortugas, entre otros mamíferos. Bien, para ello nosotros hemos estado investigando sobre cómo podemos aplicar las tecnologías pesqueras en beneficio para mejorar el mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros. Con la tecnología que podemos lograr objetivos respetando las normas pesqueras para llegar a la sostenibilidad pesquera. Existen en el mundo actividades muy importantes que generan un rendimiento sobre la pesquería. Lo que busca el hombre es una mayor eficiencia, una mayor capturabilidad, aminorar los costos y obviamente todo en el contexto de respetar las normas. Pero cómo se consigue eso? Con tecnologías importantes, tecnologías limpias que permitan un desarrollo eficiente y no solamente eficiente sino con ideas de selectividad, mejoramiento de la calidad de los productos y teniendo sistemas que puedan favorecer el rendimiento y el aprovechamiento de los equipos de pesca. Dentro de mi exposición, dentro de este tema tan importante, vamos a presentar algunas explicaciones tecnológicas tantos en artes de pesca selectivos, en artes de pesca activos y en artes de pesca pasivos. Y también algunas innovaciones que se vienen presentando en nuestro país, como son el uso de la georreferenación, me refiero a cartas electrónicas de pesca y navegación y a lo que es una innovación tecnológica en uso de artes poco selectivos, como lograr que este arte de pesca sea selectivo con tecnologías que implementen la calidad de esta pesquería. Los dispositivos selectores en artes de pesca activos. Por ejemplo, en nuestro país hay una experiencia exitosa con lo que es la aplicación de paneles de mallas cuadradas cuyo objetivo es seleccionar a la especie objetivo en función a su talla y a sus aspectos corporales de la talla específica. Este dispositivo fue probado para la especie de la merluza. Experimentalmente logramos obtener resultados satisfactorios para lograr una selectividad según la talla comercial de esta especie. Otro de los ejemplos importantes que se viene dando, no solamente en nuestro país como tema de difusión, sino a nivel de experimentación, es también el uso de dispositivos de escape luminosos. Este dispositivo también se utiliza en las redes de arrastre con el fin de promover la facilidad de lo que es el escape de especies juveniles en función de su talla comercial. Usando como mecanismo un anillo de escape luminoso orientando a los peces favoreciendo que los peces puedan escapar ilesos del arte de pesca. Con ello podemos aumentar incluso su uso puede aumentar no solamente la selectividad sino la posselectividad que significa la supervivencia de las especies que no deseamos capturar. Lo que se desea capturar son las especies comerciales. Otro gran ejemplo de lo que es la selectividad en otro arte de pesca que es el cerco son los dispositivos de rejillas que van colocados en las redes de cerco para las especies pelágicas como la caballa el jurel incluso con probabilidades de ser probadas para la anchoveta. Todo esto para consumo humano directo y también como objetivo mejorar la selectividad de este arte de pesca que digamos tiene algunas injerencias en cuanto a las tallas comerciales. Es decir nosotros buscamos mejorar la selectividad es decir dejar de escapar los juveniles con buenos índices de supervivencia. También se pueden aplicar otros elementos importantes como son el trabajo de mallas rectangulares mallas hexagonales que permiten el escape de especies juveniles estas pueden ser aplicadas para las especies pelágicas como el jurel la caballa y la anchoveta. Estos trabajos todavía se encuentran en estudio en planificación para poder digamos experimentar probar y que den resultados para una futura reglamentación. Otro de los ejemplos muy importantes es en los artes de pesca pasivos. Por ejemplo uno de los artes de pesca pasivos utilizados es el espinel para la captura de atunes. Es un dispositivo el dispositivo que yo estoy mostrando en esta presentación es un smart hood que significa un arte inteligente de anzuelos que consiste colocar en el anzuelo donde va el donde va el espinel justo en el anzuelo un protector que no permita que pueda ser capturado una especie que no es objetivo como el caso de las tortugas. Muchas veces sucede que las tortugas cogen este anzuelo y se enganchan en la garganta de esta especie y obviamente se genera una pesca incidental provocando obviamente un impacto sobre el stop de tortugas. Entonces mediante este dispositivo podemos evitar que estas tortugas sean capturadas y que tengan una mayor eficiencia en la captura justamente de la especie objetivo que es los atunes. Entonces este dispositivo es muy beneficioso es una innovación tecnológica que permite disminuir la incidencia de tortugas en la pesquería del atún que también podía ser aplicada en nuestro país muy claramente. No solamente este dispositivo sino una serie de dispositivos que a continuación estoy presentando como son por ejemplo un aditamento de una línea que está provista de le llaman el famoso espantapájaros una línea de espantapájaros para que las aves no puedan tampoco coger el anzuelo de este arte de pesca que es el espinel que es nuevamente repito es un arte pasivo que acusa de una pesca incidental no solamente de tortugas sino también de aves. Entonces con este dispositivo podemos evitar que las aves también puedan ser capturadas por estos anzuelos. por lo tanto los indicadores nos nos dan a conocer una menor incidencia de captura de aves muy estudiada en otros países y también en nuestros países es una problemática que hay que resolver. También existen otros tipos de espineles los espineles de fondo donde también existen daños en las capturas en las capturas sobre todo en la pesquería del bacalao la merluza negra sucede que muchas de estas capturas que también es un espinel de fondo que cuando estos se recuperan o sea se llevan a la superficie ya vienen despedazados o a veces maltratados por el cachalote que es un animal que depreda este animal al momento de subirlo entonces tiene un sistema un protector que le han denominado las cachaloteras para que el animal no pueda no pueda este cogerlo y lo protege y justamente esta captura salga en un buen estado y la calidad del producto se mantenga es otra innovación muy importante que se viene utilizando en el país sureño que es Chile y que también nosotros podemos emplearlos otra de las novedades importantes en el mundo de lo que es la cartografía y sobre todo la georreferenciación sobre todo en la navegación y pesca es es una nueva tecnología sobre lo que es la georreferenciación de cartas electrónicas de navegación y pesca es una tecnología que se viene utilizando por todo el sector pesquero a nivel mundial nacional representa grandes beneficios en lo que es la innovación tecnológica para poder hacer una navegación y una pesca eficiente nos permite planificar nos permite hacer un mapeo de toda la zonificación de las zonas de pesca lo que los ingenieros pesqueros le denominamos caladeros de pesca este equipo puede estar interfazado por muchos equipos muy importantes principalmente el equipo que permite georreferenciar es la señal satelital de gps podemos interfazar la señal del ecosonda del radar del sistema ICE el sistema de identificación de buques y hasta incluso del NEXT SONDA que es un equipo que monitorea el arte de pesca muy beneficioso y aplicativo en la pesquería muy beneficioso para los usuarios que utilizan esta tecnología permite ser muy eficiente ahorrar combustible facilitar las planificaciones y incluso guardar información muy importante para las siguientes operaciones de pesca ahí estamos viendo los sistemas con que se pueden interfazar y pueden conectarse para un mejor desarrollo en la pesquería aumentando la eficiencia en todos los temas de capturabilidad y obviamente haciendo una mejor explotación de los recursos pesqueros con un manejo con una orientación siempre consciente en el tema de la sostenibilidad pesquera y por último me gustaría presentar una innovación una de las últimas innovaciones tecnológicas con respecto a un programa que es el Toll Vision que es un programa aplicado para pesquería de arrastre rápidamente les puedo decir que existe infinidad de tecnologías que se vienen presentando en un buque pesquero sin embargo hay que hay que ir de a pocos donde uno tiene que planificar diseñar el arte de pesca y ver qué equipo es más beneficioso que otro entonces y ver todos los beneficios que compete al tener una tecnología el ahorro del combustible sobre todo minimizar los costos y obviamente tener una rentabilidad en lo que es la captura selectiva y una mejor calidad del producto que se quiere tener entonces existe una serie de dispositivos que permiten evaluar lo que son los diseños de los artes de pesca de arrastre en función a todos sus componentes evaluando el tema de lo que es las mallas si son mallas diamantes mallas tipo T si no son mallas cuadradas para aumentar la selectividad y disminuir la resistencia del arrastre con consecuencias muy favorables es decir gastar menos combustible y por ende disminuir los costos de operación se han hecho pruebas en tanques de prueba con el diseño tradicional de las artes de pesca y con un nuevo diseño utilizando mallas diamantes mallas cuadradas y esto ha sido verificado un mejor rendimiento del arte de pesca un menor consumo vuelvo a repetir una mejor calidad del producto terminado en pantalla podemos ver que se disminuye la resistencia de la red un menor consumo una mayor calidad de las capturas una mayor selectividad una menor depredación obviamente una reducción del tiempo en el mar y un mayor volumen de agua filtrada son temas muy técnicos es decir pero estos y nosotros ahondamos estos temas obviamente el mundo del sector pesquero permite digamos ser muy beneficiosos y muy efectivos lo que busca todo empresario es la eficiencia y rentabilidad de su empresa pero también buscamos cuidar los recursos para una pesquería que sea sostenible en el tiempo y tengamos una una pesca duradera existe el tema muy importante el equilibrio tecnológico nace de la investigación si no tenemos si no tenemos tecnología es porque no hemos investigado justamente los principios permiten una investigación favorable y un desarrollo importante en la pesquería este equipo muy importante en lo que es la evaluación tiene tres componentes importantes el diseño de las redes el simulador y el monitoreo de las artes de pesca el diseñador se planifica el arte de pesca el simulador permite evaluar el arte de pesca simulado y el el módulo de lo de lo monitoreo o el módulo de interfase o instrumental permite evaluar el arte de pesca a tiempo real generando así un bajo costo una mejor eficiencia en el arte de pesca una mejor planificación para tener un arte de pesca eficiente y realmente beneficioso para la pesquería del Perú su utilización tiene una diferencia en lo que es una plataforma en lo que es el diseño en lo que es los componentes de un buque pesquero y obviamente tiene todo un sistema integrado que permite evaluar rápidamente a un bajo costo todo lo que significa los componentes de un arte de pesca de arrastro aumentando obviamente como ya lo dije la selectividad aumentando lo que es la mayor eficiencia un menor consumo de combustible y mejorando su capturabilidad podemos ver las diferentes presentaciones en tanto los componentes de puertas de arrastre el comportamiento de la red en sus principales parámetros geométricos con las simulaciones que nosotros reales que se presentan en una operación de pesca ahí tenemos una vista interesante muy importante en lo que es la geometría de un arte de pesca con todos sus componentes y simulamos incluso la la operación en el mar como se presenta con el efecto de corrientes marinas y la simetría que todos se buscan para aumentar la eficiencia de este arte de pesca bueno es una tecnología que hay que aplicar y una de mis conclusiones en todos estos sistemas presentados que todo desarrollo tecnológico de la pesquería debe estar enmarcado en los principios del enfoque ecosistémico un concepto muy importante ahora en el sector pesquero que se viene aplicando con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos como compromiso de la investigación y yo estoy comprometido y todo todo ingeniero está comprometido a realizar una investigación pesquera con el fin de contribuir con la mejor operatividad de las artes de pesca en forma responsable bueno muchas gracias esta ha sido una presentación agradezco al colegio de ingenieros del perú soy el ingeniero Julio Larcón voy a dejar dejo mis datos en pantalla mis correos electrónicos y teléfonos para cualquier contacto con ustedes muchas gracias que te olvide no 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 sino